Hola, buenas tardes, bienvenidos a Arquitectura para no Arquitectos, hoy en otro ciclo de Moda y, de Arquitectura y Moda, perdón, en continuación con lo que fue la semana pasada, la gran presidencia de Lore Urzelay, que ella es licenciada en Críticas de Arte, caracterizadora y también maestranda, maestranda por dos, es docente también dentro de la institución de la Universidad de Palermo en la carrera de Moda, y por supuesto, otro día hermoso para poder hablar de esta interdisciplina. Hola Lore, bienvenido y muchas gracias por estar hoy acá. Hola Cere, ¿cómo va? Hola a todos, buenas tardes. Y bueno, vamos a continuar, para los que estuvieron la semana pasada, continuar un poco con esta idea de la relación entre la Moda y la Arquitectura. Hoy lo vamos a abordar un poco desde la idea de Habitar, de Andrea Salzman, que veíamos la semana pasada, y otro poco desde esta cuestión, más si se quiere, súper concreta, de los planos. Bueno, la Arquitectura necesita un plano para ser realizada, y el vestido necesita una moldería. Entonces desde ese lugar por ahí más, como evidente, lo vamos a ver, y también desde la idea de Habitar. Así que bueno, cuando vos quieras Cere, comparto de pantalla y... Comencemos compartiendo pantalla. Lore, ¿les querés contar un poco de lo que fue, para si alguno no estuvo la semana pasada, ¿cuál fue la idea principal, por ejemplo, de lo que recorriste la semana pasada, brevemente, para si hacemos intro y directamente ya compartís y empezamos con este nuevo encuentro? Disculpame. Seguro. Bueno, la semana pasada veíamos esto, hay una diseñadora de indumentaria, que también es arquitecta y es bailarina, que se llama Andrea Salzman. Ella tiene dos libros súper interesantes. Hay uno que se llama El cuerpo diseñado, que es en el cual me basé para la charla de la semana pasada, y que también lo vamos a tener hoy presente en la bibliografía. Y ella habla de la relación, Andrea Salzman habla de la relación cuerpo-vestido-contexto. Hace una tríada en esos tres elementos. Entonces habla de el indumento como el primer espacio que las personas habitamos. Entonces habla de que el cuerpo habita el vestido y a la vez ese vestido lo relaciona con el contexto. Por eso habla de esta tríada. Y a mí es una idea que me parece muy productiva, muy fructífera, y a la vez en donde yo entiendo que se ve mucho esta multidisciplinariedad que implica toda la formación de Andrea Salzman. Esto de que es bailarina, tiene mucha relación con su cuerpo, a la vez es diseñadora indumentaria, a la vez es arquitecta. Y ella, en sus dos libros, en muchos momentos dice si algo puede definir nuestra existencia es la idea de evitar espacios. Me parece genial eso, me parece hasta medio poético. Habitamos distintos espacios, distintos lugares, distintas situaciones, distintos indumentos, para distintos contextos. Entonces esto de meternos en una ropa, salir de la ropa, meternos en un espacio, salir de un espacio. Y en el libro El cuerpo diseñado, ella también habla del trabajo de Lucía Horta, que ella está casada con Jorge Horta, que es un argentino que es artista plástico y arquitecto. Y Lucía Horta es artista plástica y diseñadora de indumentaria. Ellos viven en Inglaterra y en Francia, un poco y un poco. Y hacen algo que a mí me pareció hermoso, que lo mostraron la semana pasada. Para los que no estuvieron la semana pasada, busquenlos. Estudió Horta, se llama. Y ellos trabajan sobre la idea de las casas refugio. Perdón, casas refugio no, ropa refugio. Entonces son como unas ropas, ¿no? De montaña, muchas de ellas, que a la vez las personas se sacan esa ropa y arman una carpa. Y a la vez esa idea ellos la fueron elaborando cada vez más, y esa ropa que la gente se saca se arma una carpa, y esas carpas se interconectan y arman un pequeño pueblo. Y ellos trabajan mucho sobre la idea de los refugiados, los exiliados, los sin hogares. Y para mí es una belleza lo que... Yo llegué a ellos por el libro de Salzman, ¿no? Esto de que es maravilloso, que una lectura te lleva a otra, y te lleva a otra, y te lleva a otra. Y el trabajo del matrimonio Horta a mí me parece algo maravilloso. Y bueno, y hoy continuamos con esta idea, volvemos a la idea de habitar, y a la vez volvamos a la idea de los planos, porque también Andrea Salzman habla mucho de los planos, de la moldería, ¿no? De la moldería como un plano, ¿no? Y el plano también que conecta con la arquitectura. Y en esto de buscar, ¿no? Viste esto de que uno va armando letras, me encanta cuando ves una lectura que te fascina y ves gente que nombra a ese autor, entonces vas buscando a otros autores, y a partir de eso yo llegué a una tesis de una magíster de la UP, que me pareció fascinante, que también la nombro, ahora después si quieren yo les paso, porque es una tesis que a mí me encantó, que ella, la tesista, hablaba sobre las distintas molderías, ¿no? Y la nombra Andrea Salzman, y bueno, vamos a tratar hoy un poco de estas dos, de Andrea Salzman, todo esto que les comenté recién, y de todas estas molderías, como todos estos distintos planos, maneras de entender la ropa, que a la vez tienen una relación con estos planos arquitectónicos, digamos. Y con estas ideas de, habitamos espacios, habitamos lugares, habitamos ropas, esto de entro y salgo de la ropa, entro y salgo de los espacios, que a mí me encanta que Andrea Salzman. Bárbaro, Lore, cuando quieras comenzás a compartir, ahí yo les puse en el chat el link de lo que fue la charla de la semana pasada de Lore, que ya está publicada, quería recordarles nuevamente a todos los participantes que están presentes, que son libres de encender su micrófono, levantar la mano, o escribir su pregunta, consulta, comentario, lo que gusten, en el chat, es una participación súper activa, que bueno, también se nos dio mucho en el ciclo anterior, Lore, que salieron cuestiones y preocupaciones, en este caso estudiantes de, dos alumnas de moda, que nos compartían su experiencia sobre el dibujo en ese caso, así que bueno, continuando, y otra cosa más, que le sumo a esto, es que la semana próxima, que hay un ciclo más de moda, va a estar con nosotros Andrea Salzman, así que, al que quiera estar, por supuesto, más que invitado, es un honor para nosotros, Lore, de hecho, haga toda buena introducción, y cite, justo, y al mismo tiempo, tener, en el próximo ciclo, a Andrea Salta, así que bueno, están todos invitados, Lore, iluminaros, por favor, en este camino. Dale, sí, la verdad que, de que la sala que viene este, Andrea Salzman, es buenísimo, un cierre, divino, gracias a Lore, que hizo de disparador, cuando dijo, yo voy a hablar de esto, dijimos, bueno, vamos a, a ver si, si hay posibilidad, así que, Lore, espero, después, de la semana que viene, por favor. Re, bueno, entonces, el título, le pusimos distintas construcciones del indumento, yo voy hablando, vos, Sere, me cortás, me preguntás, el que quiera preguntarlo también, todo eso, es como muy, relajante. Bueno, ahí puse la bibliografía, nos basamos en este libro, que ya nombré, el cuerpo diseñado, y esta tesis, que a mí me pareció buenísima, muy recomendable, de Andrea Pirakive Ruiz. A ver. Esperá, porque, voy a volver a compartir. Ahí sé que no se ve entero, pero, igual se ve, ¿no? Sí, se ve. Porque me parece que me va a hacer un poco mejor. Para poder ver qué diapos tiene. Sí. Bueno, mientras tanto, sí se ve, se lee. Bien. Cualquier cosa que nuestros participantes nos digan. Sí. Seguro. Bueno, entonces recién hablamos de la moldería, ¿no? Como un plano. Es un plano, arquitectura también necesita de un plano, para ser realizado. Y vamos a hablar de distintas molderías, entonces, ¿no? Está en la moldería tradicional, que es la manera en la que trabaja la lenta costura, digamos, ¿no? Que es esto que nosotros vemos al sastre, o al costurero, que toma las medidas del cuerpo, ¿no? Después esas medidas pasan al papel, y después eso pasa a la tela, y todas esas piezas se ensamblan, ¿sí? O sea, la moldería tradicional, que va del cuerpo al plano, ¿sí? Después tenemos la moldería estandarizada. ¿Qué pasó con la revolución industrial? Había que hacer todo más rápido, obtener el tiempo, entonces, la moldería se estandarizó. Entonces, vos podías ir a un lugar y comprar moldes, y después confeccionar la ropa, y esa ropa iba al cuerpo. Entonces, se invirtió el orden. O sea, no iba una medida que yo tomo en el cuerpo, y después paso al papel. Acá del papel voy al cuerpo. Es una molde estandarizada que viene en talles, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? La crítica un poco que se le hace a esta moldería es, y se perdió la relación con el cuerpo, y la ropa es estandarizada, viene en talles, ok, todo bien, pero a todos nos habrá pasado que te compras un mandalón, y la cintura te va bien, pero la cadera te va grande, o al revés, porque no hay una partir del cuerpo, se parte del plano, es como más distante, ¿no? Entonces, está esto que vos decís, sí, la ventaja es que puedes hacer mucho más rápido, más prendas, es más lucrativo económicamente, esto es a partir del siglo XIX, fin del siglo XIX, con la revolución industrial, pero no tengo la medida bien, es como trabaja el pret-a-porter, la moda seriada, no la alta costura, que al día de hoy, los que, los tres, que en el mundo se pueden seguir comprando ropa de alta costura, van a una persona que le toma la medida, porque todos los cuerpos en realidad son distintos, ¿no? Esta estandarización justamente de small, medium, large, X, large, es una cuestión de la industria, pero en realidad todos los cuerpos son distintos, y para que una prenda calce bien, 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 es el cuerpo el que manda, no es el plano, ¿no? Entonces, bueno, la moldería estandarizada invierte. Ambas, tanto la moldería tradicional, como la moldería estandarizada, vamos a pasar acá, por favor, la moldería estandarizada, lo que hace es que responden al mismo paradigma, a pesar de que uno parte del cuerpo y va al plano, y uno empieza en el plano y termina en el cuerpo, partan del mismo paradigma, que es el paradigma estructuralista, que tiene que ver con la modernidad, con la revolución industrial, con la modernidad del siglo XIX, pero es un paradigma que empieza antes, empieza en el Renacimiento, marcó toda la manera de entender el indumento en Occidente, y tiene que ver con lo que, esta frase que dice acá, que la voy a leer, que dice, entiende el vestido como una estructura, o un todo, constituido por elementos que se disponen de forma ordenada, de acuerdo a una determinada importancia o jerarquía dentro de la totalidad, a su vez, esa totalidad está supeditada a una determinada función, entonces, con esto que quiere decir, que así parece como medio abstracto, es estructuralista, hay una estructura que es la que manda una estructura general, una estructura total, esa estructura es tomada por partes, por cachitos, cada cachito responde a una totalidad, y hay una idea de unidad, y hay una idea de jerarquización, hay partes que son más importantes, y otras que se jerarquizan, que se supeditan a esa parte más importante, no sé si se entiende, o alguien quiere preguntar algo. No, está súper claro, estaba pensando que tranquilamente, esta definición del vestido, podría ser la definición de un edificio, mira si yo cambio la palabra, y vestido, digo, entienden el edificio como una estructura, ¿cierto? Es un todo constituido, o un todo constituido por elementos, que fueron una forma ordenada, de acuerdo a una determinada importancia, las jerarquías de las acciones, de los programas, o sea, el hall, cuando lo encuentro, está en la planta baja, que voy a encontrar en los pisos, ayer, bueno, pero, puedo tener, a ningún ser se le ocurre que, la recepción de un hotel, está en el último piso, ¿bien? o que al lado de la cocina, no esté el comedor, una determinada importancia, o jerarquía dentro de una totalidad, o sea, la función programática, que va a tener ese edificio, ¿no? Que requiere de, algunos programas específicos, una vez, bueno, perdón, a su vez, una totalidad, a su vez, esa totalidad, está subreditada, en, una determinada función, una función que directamente, es la función que tiene, el edificio en sí, el ser un hospital, el ser un, una municipalidad, el ser una escuela, el ser una casa, tenemos, tipos, de, de edificación, que, bueno, van variando, en su vínculo, y en su, lo mismo, ¿no? Lo que podrían ser, las, diferentes telas, en estos materiales, en las diferentes, costuras, sistemas, de constructivos, eh, tiene como, mucha, 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 ñosis, en ese sentido, ¿sabes qué estaba pensando también? Completamente. La pérdida de la relación con el cuerpo, me encantó ese, ese punto de debate, que tiene que ver con esto que, que planteabas de la industrialización, justamente, bueno, a la arquitectura le pasa exactamente lo mismo, llega un momento donde el mercado, eh, tiene que ir, hacia, una, un horizonte, si bien de consumo, más que nada, es de industrializar, de hacer una producción en serie, de resumir, estandarizar, y sacar en paquete. La arquitectura tenía una cuestión de, posguerra, de volver a levantar civilizaciones, de volver tener, de, de, encontrarle casa a una cantidad de personas importante, considerar, o sea, en casos particulares, ¿verdad? eh, pero dentro de lo que es la moda, por ejemplo, ¿no? Que también veo esta parte comercial de decir, bueno, empezamos a hacer cosas como, estándar, en vez de uno a uno, que pasa a ser de un trabajo artesanal, a un trabajo industrial, justamente, en una serie, te quería preguntar, en esto de la relación, de la pérdida con el cuerpo, que está claro, y también en la arquitectura se da, en lo que es, la armonía de sus espacios, y la calidad de sus espacios, ¿no? Y cómo están, cómo hemos llegado, a una arquitectura, con cierta crítica, que es, por ejemplo, los edificios en peine, que se encuentran en Buenos Aires, en el centro, por ejemplo, que tienen un pulmón muy chico, bueno, con todos sus problemas en sí, que es una cuestión de, eh, civilización, y de empezar a crear todas estas ciudades verticales, digamos, que están super puestas una arriba de otra, que las podríamos, separar por, por plantas. Yendo, disculpame, que me fui un poco por las manos, por las manos, por el, por las ramas, porque me quedé pensando mucho, en esto que hablaba sobre la moda, y proyectando en la arquitectura, volviendo a la relación del cuerpo, ¿a qué se debe, en la, en la moda, esta pérdida, de decir, bueno, un trabajo tan artesanal, y tan, del cuerpo, tan referido, tan para el cuerpo humano, ¿a qué es, vos qué opinás, a qué se, se, esta, esta pérdida, justamente decir, bueno, se termina todo esto, porque eso también tiene que ver, más allá de que yo digo, bueno, lo puedo industrializar, lo puedo sacar en serie, me pregunto por esa parte artesanal perdida, dentro del rubro de la moda. Sí, y bueno, tiene que ver, en parte, con la industrialización, con la necesidad de consumo, también, ¿no? Esto de, hacer cada vez más ropa, cada vez más barata, para que la gente consuma cada vez más, entonces, eso se hace en cadena, en talles, en estructuras de la ropa, que como decía recién, no terminan de encajar, ¿viste? De pronto te va bien la sisa, pero no te va bien el busto, y te va bien, ¿viste? Esto del consumo, y bueno, muchos críticos, como Andrea Salzman, lo que dicen es que, lo que termina pasando es que, no solo se pierde la relación con el cuerpo, sino que, las sociedades, terminan siendo uniformadas, esto de, todo tiene un pantalón, toda la misma remera, toda la misma campera, toda la misma campera uniclo, toda la misma, ta, 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 y vos vas caminando por la ciudad, y ves, uniformes, que vos decís, qué loco, ¿no? Porque es como, bueno, el siglo XX se caracterizó por las industrias de masa, la masificación, esto de, ropa en cadena, donde no hay relación con el cuerpo, pero hay un alto consumo, cada vez más consumo, cada vez más prendas, a un menor precio, y uniformados, vos caminas por cualquier calle de una metrópoli, caminas por Buenos Aires, por el centro, y ves una paleta de color muy uniformada, las mismas tipologías, textiles, muy parecidos, entonces, eso sí, es algo que se perdió, y todavía, hasta la década del 50, ponele, más o menos, que fue, en la década del 60, cuando se inicia el pret-aporte, pero igual, ya en el siglo XIX, la, la, la ropa seriada, ya existía, digamos, lo que pasa, que era una ropa seriada, de baja calidad, y para el trabajo, a partir del pret-aporte, es una ropa seriada, que puede tener tendencia, y una calidad un poco mejor, ¿no? Pero, hasta la década del 50, vos tenías, la, bueno, mi abuela, cosía en su casa, ¿no? La modista de barrio, todavía, porque uno piensa en la alta costura, ¿no? La ropa cara, en la alta costura, pero vos también tenías, la ropa hecha a medida, por la modista de tu barrio, o por la abuela, ¿no? Entonces, era una ropa a medida, ella venía, con el cintito, te tomaba la medida, la cintura, ta, 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 eso se fue perdiendo, por los tiempos. Que te hagan la, la ropa para salir, digo, anécdota, claro, 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 la ropa para salir, perdón, claro, que justo te corte, Isabel, ¿cómo estás? Levantó ahí la mano, y me encantaría escuchar, a ver que, si me escuchás ahí, a ver, espera, no, soy yo, soy yo que tengo que ponerte como anfitrión, ahí está, ahora que ya cambio una configuración acá, ahí, decime. Nada, hola, ¿cómo estás? Todo esto que habla de la uniformidad, de que por ahí, no sé, todos se visten iguales, yo creo que también contribuye bastante a la pérdida de identidad, y que por ahí hay gente que si te vestís de tal forma, sos esto, si no seguís la tendencia, sos aquello, si seguís la tendencia, sos igual, o sea, aún más igual a todos, como que nada, también por ahí, todo esto de estandarizar la ropa, hace que todos sean iguales, como estás diciendo, pero la pérdida de identidad, es como que la gente ya, no sé, en vez de encontrarse, y que es una búsqueda de conocimiento, es como encajar, y ponerse lo que se pone en todos, o lo que esté más barato, digamos. Sí, está bueno para mí lo que decís Isabel, porque hay muchos estudiosos, viste, que lo que dicen es que, hablando de la industria de la moda, pero pasa, vos me dirás, eres y pasa también en arquitectura, pasan muchos aspectos también, esto de que el siglo XX fue una industria, la industria de masas, ¿no? Esto de estandarizar y uniformizar, pero el discurso publicitario, es que vos tenés estilo, y vos sos individual, y vos sos único, porque te compras tal marca, pero esa marca se la compran todos, o sea, hay como una contradicción, ¿no? En lo que te ofrece la industria, y el discurso desde el cual te lo ofrecen, entonces vos decís, ay, me voy a comprar unos ladies, porque, soy única, como no sos única, sos igual a todos, es una más, estás dentro de lo que es la industria de masas, que después en el siglo XXI, Susana Zorkin lo que dice, es que empezó a pasar otra cosa, que ahora después hablamos, pero en el siglo XX, es la industria de masas, ¿no? Esta cosa de, bueno, todos iguales, digamos. Súper interesante la parte de Isabel, porque iba directamente a aplicar sobre ese punto, el tema de la identidad, y cómo proyecta, porque, tal como habíamos hablado la semana pasada, si bien está la teoría, la teoría no, el hecho, el hecho de que como nosotros habitamos, y como nosotros tenemos nuestro espacio habitable, es como nos representa a nosotros, y habla de nuestro estado de ánimo, de nuestra forma, de nuestra cultura, etcétera, etcétera, también lo que nosotros vestimos, entonces esa vestimenta que, eh, concuerdo totalmente con vos, o sea, es, es libre, pero no es libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo elegir qué ponerme, ¿no? Yo elijo, yo selecciono prendas, pero esas prendas dentro de todo, ¿qué tienen que estar? Sí, y me preocupo de que, eh, quizá estén, o, lo pongo para que esté, veo si está justamente en las tendencias de, de la moda, me he visto, o, o no, porque hay quienes también que no les gustan, son más clásicos, y tienen, pero igualmente siguen estando dentro del sistema, ¿me explico? Porque eso no deja de ser ropa que está estandarizada, y no es, otra cosa que no es, no es una producción propia de tu abuela, de tu mamá, o sea, que, que, dirigiste la tela, y bueno, agarraste un modelo y te lo hicieron. Entonces, totalmente, también, me pregunto, eh, abriendo al debate, ¿no? Porque esto en la arquitectura es más difícil de ver, porque la identidad va a ir a partir de esa creatividad expresada en una firma, supongamos, lo mismo a burda, lo estoy diciendo, porque en realidad es mucho más profundo que eso, pero para sintetizar y desviar la conversación hacia la moda. ¿Cómo se habla esto dentro de las, Isa, te invito a responder a todos, dentro de las carreras, y dentro del rubro de la profesión, el tema de la identidad? Yo entiendo esto de la propaganda que señala Lore, pero todos conocemos, digamos, la cocina, y todos sabemos cómo es el proceso para poder llegar a ese tipo de comunicación. ¿Cómo, cómo se da el tema de la identidad en la moda, que es algo tan, tan caracterizado como lo planteó Isabel? Para mí también esto de la identidad en moda, hay muchas marcas que hoy en día ofrecen productos limitados, por ahí está muy de moda todo lo de la moda sustentable, que son por ahí productos hechos a partir de otros productos que ya no son más utilizados, o sea que si agarra una camisa y haga un top, probablemente esa camisa desechada no esté la misma en otro color, igual, o sea que si hay una prenda a partir de eso va a ser único. Entonces mucha gente por ahí está dispuesta a pagar más plata por un producto de estos, que sea original, que tenga estilo, identidad, y que encima sea sustentable. Pero bueno, también es difícil justamente estandarizar estos productos, porque son escasos, y llevan bastante más tiempo, es como más casero, más de, no alta costura, pero bueno, lleva más tiempo, y pensar cada prenda en base a la cantidad de tela que tenés, y cómo la ejecutás y demás. Y por ahí también el problema que tiene, es que son talles únicos, porque por ahí no sabés a qué persona se lo vas a poder vender, y nada, también hay como otro problema, digamos, para la distribución. Sí, y para mí lo que está buenísimo, Isabel, lo que decís, es que es un fenómeno, como decíamos recién, bien siglo XXI, por eso está bueno, como ver siglo XX, industria de masa. siglo XXI, eso, desde muchas vertientes, una es la sustentabilidad, se empezó a resquebrajar, ¿y por qué la sustentabilidad? Que está bueno lo que vos decís, porque este siglo XX fue el siglo del ultraconsumo, y el mundo tiene recursos ilimitados, entonces usamos lo que la naturaleza nos da, usamos lo que el mundo nos da, usamos, usamos, hacia la década del 80, 90, se empezó a ver, que los recursos no son ilimitados, que el agua se termina, que el oxígeno se termina, que la tierra se termina, que el mundo no es ilimitado, fue por primera vez, esto de, que empezaron estas películas de futuro, que hablaban del futuro distópico, Dead Runner, Mad Max, que era como, che loco, si seguimos así, nos damos contra la pared, eso fue recién fin del siglo XX, todo el siglo XX fue tiramos manteca al techo, por decirlo así en criollo, entonces cuando empezó el siglo XXI, ya era, si no empezamos a tener políticas sustentables, se nos agota, entonces la sustentabilidad fue una de las maneras, porque hay varias, de decir, basta de la industria de masa, volvamos hacia atrás, hagamos un, lo que se llama slow fashion, ¿no? Moda lenta, ya no moda rápida, moda lenta, y esa moda lenta, nos volvió al cuerpo, nos volvió a individualizar, nos volvió, a tomar las medidas del cuerpo, como era en el siglo XIX, antes de la revolución industrial, como una cosa de, volvamos a, antes de la era de la máquina, por decirlo, ¿no? Sí, tal cual, también, sin ir más lejos, la industria de la moda, es una de las más contaminantes, yo estuve diseñando textil indumentaria, soy bastante consciente de eso, y nada, también es el que está muy de moda, yo lo aplico bastante, comprar en tiendas de segunda mano, que también, como te digo, es buscar más un estilo, porque por ahí son prendas, que no están en todos lados, o que son más baratas, y como tener un poco más de conciencia, acerca de qué estoy consumiendo, cuánta plata estoy gastando, dónde va a terminar esta prenda, realmente la voy a usar, y sí, esas cosas. Seguro. Yo acá les puse unos grafiquitos, para que veamos, ahí ven lo que es moldería tradicional, que ven el sastre con su cinto, tuki-tuki, que toman las medidas de la cadena, de la cintura, y al lado de la moldería estandarizada, ven que tiene como un montón de, reglas matemáticas, subo abajo, ancho, vos vas a un kiosco de diario, como iba mi abuela, mi mamá, se probaban la burda, no sé si alguna lo ubica en la revista Burda, con los moldes, y cosen con el molde, ya ni idea el cuerpo, estas dos diferencias que hicimos recién, y acá en arquitectura, bueno, se ve la casa de la Bauhaus, y el pabellón de Barcelona, de Mies van der Rohe, que tienen que ver con el mismo tipo de arquitectura, de la casa de Le Corbusier, esta arquitectura racionalista, en donde todas mis partes responden a un todo, hay una lógica de la función, lo mismo pasa con el vestido, es un vestido que las mangas, lo más importante es el tronco, las mangas se adusan a ese tronco, las pequeñas partes responden a un todo. Acá podríamos hablar de esa, si tuviera que hacer una comparación con la que fue tu diapositiva anterior, es como que tengo las piezas únicas, acá, y la pieza estandarizada serían las residencias, perdón, los edificios de vivienda, los barrios de vivienda, que tienen las mismas casas parecidas, que algunas las tocan los barrios, etcétera, que entre ellas tienen esa cosa estándar, bueno, que hoy en día directamente uno puede comprar una casa con un catálogo, ya hemos, ya hemos mutado directamente en ese sentido, y hay gente que directamente, perdón, en inmobiliarias, desarrolladoras, etcétera, lugares que venden directamente casas, prototipo, fría, esquizuna, y tal, es un par de diferencias, pero tendríamos lo mismo que podríamos hablar de una serie, de una pieza de moda en serie, ¿no? Sí, llévatela, recortala, como vos quieras, estampale algo, pero estamos en el mismo diseño, y son, van por ahí, lo compararía un poco más por ahí, pero sí, hay esperanzas de que sigan apareciendo esas, esas, esas obras puras y bellas que van a salir. pero está bueno lo que decís, esto sería como el sastre que toma medida, y lo que va a ser estampalizado, claro, claro, exacto. Llevándolo a un extremo, ¿verdad? Sí. Todo es arquitectura, así como también todo es indumentaria, con lo que tenga que ver con la vestimenta, lindo, feo, corto, todo, es una producción y es una creación de alguien, de un ser, ser humano, que lo manifiesta, que lo diseña y lo lleva a la creación, o sea, en ese sentido siempre es merecedor. Hay cosas que nos gustan más, hay cosas que nos gustan menos, en el tema de las casas es algo muy puntual, porque la industria fue totalmente llena, o sea, cuando todo esto se tuvo que estandarizar, estábamos hablando de una cuestión de armar catálogos de casa, con lo que yo te di las piezas directamente, y vos, bueno, ensamblar, leo que vaya. hay un concurso muy importante que se hizo en esa época, que fue justamente que refleja este cambio de la industria del armamento bélico a su vuelco hacia la construcción, que tienen que ver con las casas que se llaman Casa Estudio, un concurso que en un momento se hizo en Los Ángeles, en un predio muy grande, donde se le dio a arquitectos muy importantes una serie de elementos, y ellos tenían que desarrollar una escasa prototipo ahí, pero una escasa Estudio muy innovadora, justamente serían estas joyas, serían estas joyas particulares como de autor, porque no era algo que si bien era en serie y se repetían piezas, y había cosas que en concepto eran iguales, eran todas diferentes, pero no es el típico ejemplo de un barrio donde la casa es exactamente igual y se repite el mismo proyecto, esa justamente sería la parte seriada, pero en ese sentido, el tema del consumo, el tema de la construcción rápida, bueno, el siglo pasado tuvo como argumento la posguerra, hacen de estas construcciones, ahora en este momento contemporáneo, hoy estamos viendo el fenómeno de los barrios privados, barrios privados, esas casas que son, bueno, la mayoría son planas, o son de hormigón, se parecen un poco entre ellas, pero son lo que ahora, por ejemplo, podríamos estar debatiendo en esta contraposición entre lo que es la industria de la moda hoy, qué es lo que está pasando con la arquitectura, en base a las casas, que a partir de la pandemia tuvimos mucho esta ida de la gente que se fue de la ciudad, o que se quiso hacer una casa cerca, digamos, pero en lugar donde se pueda ir y tenga un patio, un poco de verde, un poco de sol, ¿verdad? O sea, eso sería como el fast fashion de la arquitectura, el fast arquitectura, estas casas que se hacen más o menos todas iguales, muy rápido, no, la de los barrios de ahora no es que se hacen rápidos, son diferentes entre sí, la única condición que pasa acá en relación a la identidad, es que cada barrio privado tiene su oficina técnica, eso significa que cuando vas a hacer cualquier tipo de casa, yo voy y me hago una casa gótica y me la aceptan, quizá tienen, quizá tienen, no digo que sean todos los casos, pero en los que yo he trabajado, sí, todos tienen una regla de estética que dentro de todo vos podés hacer lo que vos quieras, pero tenés que respetar códigos como tenés que respetar acá en la ciudad, de ciertos retiros o ciertas inclinaciones o ciertas alturas que podés desarrollar hasta un, y ciertos metros cuadrados, por supuesto, entonces esas condiciones son las que por supuesto condicionan esa identidad de la casa, porque no podés hacer lo que vos querés, ni siquiera te lo permite tampoco el material, en el sentido de que bueno, acá sí porque hay una situación muy, o sea, neutra en el sentido de que las estaciones son bien declaradas, calor, calor, frío, frío, otoño, o sea, si bien tenemos estos cambios climáticos, no es que tenemos grandes cantidades de meses de invierno o de bajas temperaturas, o grandes cantidades de meses en relación a la exposición del sol, que eso también sería una condición dentro de la identidad del material. Yo no puedo ir a hacer una casa de hormigón en la Antártida, porque el hormigón va a reaccionar de una forma que necesita que el agua se evapore, y ese hormigón levante temperatura, y ese clima no se lo permite, ¿me explicó? Esas serían como las condiciones que tiene, que es lo mismo que le atraviesa una persona con el tema de la actividad, vos no vas a poder ponerte en... Bueno, una foto, viste que a veces hacen esas cosas arriesgadas, que digo, ay Dios mío. La producción de fotos de ellas en las leñas con bikini, viste que como... Claro, viste que las ves ahí todas divinas y decís, la están pasando re mal. Están pasando re mal, tal cual. Pero está bueno esto que decís, claro, que la cuestión seriada en la arquitectura racionalista son estos como monobloc, por decirlo, estos departamentos seriados, como todos iguales, que es tal vez un poco la crítica que se le hizo a la Bauco, creo. Hay una gran crítica hoy en día hacia la industria, que tiene que ver, la arquitectura tiene que ver con el sentido de la sensibilidad en la arquitectura. Pero antes de extenderme, voy a dejar hablar a Claudia, que levantó la mano. Hola Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, espérate que veo esto de bajar la mano, no estoy muy tan chera. Solamente que estaba escuchando esto de los country, de las casas con todas estas pautas, y me venía a la mente, porque antes estaba pensando en otra cosa mientras las escuchaba, si no será un deseo, quizá inconsciente, inconsciente, no me meto mucho en eso, del volver a la comunidad y salir del individualismo. Digo, hay otras vertientes, que es la seguridad, la inseguridad, ta, 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 pero porque cuando hablaban de la ropa, del inventario y todo, yo tuve oportunidad de estar, con gente húngara, bailando, haciendo danzas húngaras, y también tuve oportunidad con gente vasca. Y vi que era súper, súper riguroso, de cada región, el color de la cintita, de la borda de la pollera, de la que está todo, ¿no? Muy riguroso. ¿Por qué? Porque estaban hablando de comunidades, para vos tener pertenencia a esta región, tenés que usar las cintas de este color, y el bordado de la flor, que se echó con cinco apétalos, en vez de con seis. Pero eso les estaba dando pertenencia a una comunidad. Entonces había un sentido. Yo me quedé pensando también, quizá la ropa era medianamente estándar, ¿no? Para gordas y para flacas, pero todo el mundo tenía que entrar en eso. Pero era interesante, porque me di cuenta qué importancia era para no quedar excluido. Y en esto del country, pareciera que también, lo asocio, pertenecer a una comunidad. Porque sufrimos tanto por el individualismo, que lo interpreto como un rasgo de decir, bueno, pertenezco a esta comunidad, ¿no es cierto? Y también, cuando hablamos de que nos vestimos parecidos, igual, y qué sé yo, desde ser únicos, ¿no? Está esta otra lectura, el querer pertenecer. Siempre está subyacente, el ser aceptado, y pertenecer, a un grupo determinado. Entonces, usamos, Jean marca tanto. Y sí, porque pertenezco a esta élite, o no élite, no importa si es élite o no. Si no, no sé, como compensar la soledad que produce el individualismo. Bueno, me pareció que esta lectura también iba de la mano, tanto en la indumentaria, como reflejada en la arquitectura. Nada, un comentario. No, súper valioso, Claudia, te agradezco un montón. Y sí, o sea, respondo a tu pregunta, que justamente eso pasa, porque la decisión de estar justamente en estos barrios, primero empieza con una cuestión de poder adquisitivo. O sea, ahí ya empezás a hacer una selección y sectorial, y se empieza a armar una cierta comunidad, porque eso requiere de un sustento económico que va desde la compra del lote, desde la construcción de la casa, desde el sustento de todos los amenities y los servicios que tiene, que son amplios. Estamos hablando de lugares que cuentan con proveeduría, lugar de multibuso, golf, lugar de deportes, todo lo que tenga que ver con el microclima que se abre dentro de esa microciudad que es el movimiento de todas las calles, el cortar el pasto, mantener el barrio, etcétera. Entonces, todo eso hay que pagar. Ahí ya tenés como algo que decís, ok, esto me dividió una población. Después de eso, por supuesto que dentro de ese barrio hay un... ¿Qué le pasa a las comunidades? Se empiezan a juntar justamente con esta identidad. ¿Qué empezamos a ver? ¿Qué se manifiestan en estos barrios? ¿Chicos que están estudiando arquitectura? No. Familias con niños chiquitos, jóvenes adultos que están yendo a vivir por primera vez juntos, gente grande, gente con una buena cantidad de hijos, una familia numerosa. Es eso lo que se ve. Es muy poco que encuentres algún soltero que viva ahí que le guste la tranquilidad del barrio y trabaja en capital y entonces mientras que va para capital está relajado y cuando sale de capital y se va para el barrio va picando como no sé qué porque el estrés y las cosas y llegar hasta porque todos el viernes a las 2 de la tarde se están yendo y se traba todo hasta Pilar, etcétera, etcétera. Bueno, es que... Entonces, ya ahí ya tenés un... Y por supuesto que estos barrios a nivel constructivos quien comienza esto de lotear todo, poner a la venta, gestionar y que va a ser administración de ese barrio y por ende el barrio en sí también tiene un tema desde el poder adquisitivo hasta el tipo de gente que entra porque esos son los que venden el lote. Entonces, ahí hay un filtro si se quiere o no, puede haber intereses. Yo esto, está como esa escena tan famosa de Maradona y la Ferrari, ¿no? O sea, Ferrari saca una línea, se me cierra la línea, Maradona quiere uno, pero la bola es negra, entonces, que hacemos una especial, va, igual va, va en ese mismo camino. Pero sí, sí, abundan reglas. Si uno quisiera hacer lo que guste, creo que lo mejor es hacer una casa en el medio del campo. Y ahí uno hace lo que quiere, ¿no? O sea, ahí sí es cuántos metros y cosas que yo quiera. en cosas tan próximas cuesta más. Yo creo que la vida de, en el caso de Capital, por fenómeno como representa vivir en una ciudad con tantas ciudades superpuestas después de la pandemia, llegó a ciertas reflexiones de que quizá el ser humano en estos contextos no se siente muy bien. Y que realmente entendió como el espacio que uno lo tiene para el descanso y se transformó en un trabajo, estudio o mutuase otras cosas, a uno lo afectan y lo afectan de verdad. Por más que uno piense que es inconsciente y es idóneo a eso y que no tiene nada que ver y que no está afectado, no, sí, la luz del baño te afecta, donde tenés la cama te afecta, cómo tenés tu casa te afecta y hasta la proporción de tus ventanas me atrevo a decir por una cuestión de iluminación y ventilación. Es fundamental. Pero bueno, me fui un poco por las ramas. Claudia, gracias por invitarme a la cama. Yo igual le quería decir algo también a Claudia en base a lo que dijo que está buenísimo. Es que yo creo que también es interesante pensar en el tema de lo individual, que no es el individualismo, lo colectivo, porque me parece que lo que vos traías es lo colectivo y lo masificado, que lo estandarizado es lo masificado. También lo colectivo, cuando vos tenés un colectivo que comparte algo, comparte una danza, comparte una comida, comparte un saber, comparte algo, son un montón de prácticas que para ese grupo tienen mucho valor y tienen que ver con su identidad como grupo y muchas veces con la tradición, a lo heredado de los abuelos. Lo masificado es esto que la industria del consumo nos hace creer que pertenecemos, pero no hay un compartir, porque explícame qué hay en el gym, igual que yo tengo con el otro, si yo ese gym no lo hice, no tengo ni idea, o sea, hay como un parece que estamos juntos, pero no estamos tan juntos, entonces esta industria de la masa y del confort y del te vendo, te vendo, te vendo el consumo, uno compra porque en realidad yo creo que lo que en el fondo añoramos es el sentir que comparto con el hombre, pero en realidad no comparto, no es un colectivo que comparto, es una masa, ubicás como estas diferencias son importantes, me parece, de lo que vos dijiste. y la industria del consumo es tan hábil que con esos eslogans de llegas a tu casa y está ella y te espera y no sé qué, compartimos y vos decís ay sí, yo quiero eso, entonces compro eso y después lo compras y decís me siento re solo, porque es la trampa, pero me parece súper interesante esto que decís las colectividades son maravillosas en eso porque tienen eso de estas rituales compartidos y que tienen un valor y un sentido y todos compartimos eso y sabemos de qué hablamos cuando hablamos de tal danza, de tal vestido, de tal bordado, ¿no? Bueno, entonces ¿qué pasa? Fin de la Segunda Guerra Mundial cambia el mundo, ¿no? El mundo es otro en la Segunda Guerra Mundial. Antes hablábamos de un paradigma estructuralista, ¿no? Esto de la estructura, todos los componentes responden a una estructura total y que se movía. El paradigma postestructuralista rebate el estructuralismo. Entonces, ¿qué hace? Lo leo como dice otra vez. Dice no hay una búsqueda de la belleza entendida desde los valores de estructura, proporción entre las partes y armonía. El paradigma postestructuralismo se caracteriza por descomponer las estructuras clásicas y usar una geometría no tradicional, dice no lineales en sus creaciones, no usar planos horizontales no verticales y como muchos no han dicho lograr un caos organizado. El deconstructivismo o el paradigma postestructuralista trabaja dislocando, generando rupturas, generando desviaciones y distorsiones. Se propone desestructurar los valores estéticos y utilitarios desafiando los valores sociales y culturales de la sociedad occidental. Esto que parece como abstracta, yo cuando empecé a leer sobre postestructuralismo y deconstrucción lo entendí en un momento a partir de una metáfora que utiliza Derrida, creo que es Derrida, o Denés, disculpenme si me confundo, pero que es Derrida, no sé si alguno escuchó, la metáfora del árbol y el rizoma. Ahí lo entendí, dije, ah, se me hizo la luz. Entonces, traje esto y dije, vamos con la metáfora del árbol y el rizoma. Ustedes piensan en un árbol. El árbol tiene una distribución dual, lo leo de lo que está hasta que es raíz, opa. Entonces, hay un principio y hay un final. Está la raíz, después del caltayo, están las ramas, están las hojas, es el árbol. Hay un todo y para que yo vea el árbol crecer tengo que empezar por la cebilla. Hay jerarquizaciones, hay pasos, hay una cuestión lineal. Eso es el estructuralismo, vamos a decir, es el árbol. Empieza una cosa, termina otra, hay un todo, hay una unidad, las pequeñas partes conforman un todo y hay una linealidad. Lo que dice Derrida es, basta de árbol. Yo propongo el rizoma. ¿Qué es el rizoma? El rizoma es una raíz subterránea, de hecho, Derrida, mirando el rizoma, vio que podía utilizar este elemento por metáfora de su pensamiento. Es una raíz subterránea que tiene múltiples nodos o partes, ¿no? que surgen a lo largo del tallo, o sea, es un tallo, una raíz subterránea. Y el nodo surge donde quiere y donde surge el nodo empieza otra raíz y se va bifurcando y esa otra raíz en un momento le surge otro nodo y se va bifurcando y empieza a armar como una especie de red. No hay un principio y un final, una linealidad, una estructura clara y que todo va hacia una unidad. No hay eso en el rizoma y Derrida dijo que eso es el postestructuralismo. No quiero más el estructuralismo que me dice la idea del árbol, sino quiero un rizoma que todo nace donde nace, donde quiere, se bifurca, va, viene y es mucho más caótico de esa estructura. Entonces, a partir de este postestructuralismo de construcción, muchos autores lo que dicen es que esta mirada, esta propuesta de Derrida, de Deleuze, de Foucault, después, permeó de la filosofía a muchas áreas, la arquitectura, el indumento, el mobiliario, las partes. Entonces, en la vestimenta tenemos una vestimenta por ejemplo así. O por ejemplo así. Y acá se ve, se ve que hay como una falda, como un piloto, como una remera, pero está todo desestructurado, desorganizado. Muchos autores lo que dicen es que el deconstructivismo o el postestructuralismo trabaja con las mismas estructuras del estructuralismo, pero las revierte, como si yo te dijera, bueno, vas a trabajar con el árbol, pero las hojas las ponemos en un lado, el tronco en otro, las redes en otro. Acá se ve bastante claramente esto, ¿no? Uno puede vislumbrar un tapado, una remera, un buzo, un volado, una falda, pero está todo desorganizado, desestructurado, no hay una idea de unidad. En arquitectura, acá yo puse varios arquitectos emblema, ahora donde lo puse, acá, Frank Giri, Daniel Liebenskine, Zaha Adid, es bastante conocido, su obra, su obra, y como imagen tenemos el Wohenheim de Bilbao, por ejemplo, ven que es esta obra, que es muy distinta a la que veíamos antes, acá no hay una idea de unidad tan clara, no hay una estructura tan clara, tan diáfana, tan racional, sino que hay formas que van armando un todo y de ese todo, tampoco es un todo tan organizado, digamos, ¿no? Más escultórico. Exacto, más escultórico, más... Porque este tipo de arquitectura es más, digo escultórica, porque rompe con, es disruptiva respecto a lo que nosotros conocemos, o sea, nosotros sabemos que es un hospital, porque tiene ciertas características en su fachada, que nos hace entender que es un hospital, que es un centro médico, que es un colegio, que es un banco, bien, si pudieran darle un programa a este edificio, apuesto a que la gran mayoría puede llegar a relacionarlo con un museo, con un centro cultural, o, bueno, si quieren decirme qué piensan que puede llegar a ser, puede ser que sea un edificio de oficinas, o, no lo sé. Pero está muy bueno lo que decís, Negra, porque el, perdón, este tipo de arquitectura justamente rebate, la forma sigue la función, lo que vos decís antes, el hospital tiene que tener una forma, la escuela tiene que tener una forma para que los chicos se entran. Esto no, rebate. Lo que pasa es moda es como ir por la calle y ver a una persona con ambos, vos relacionás que si es por el color, no sé, me dijeron esto, pero no sé si a veces se cumple, si es blanco, si es un odontólogo, pero yo también he visto otros médicos con el ambo blanco, o sea, tiene otros rubros, lo mismo, ¿qué pienso? y que está dentro del ruido de la medicina o dentro del ruido de la salud porque capaz es un veterinario, pero me explico, cuando veo una persona con traje demasiado formal, relaciono más que es un abogado o una persona que está en una oficina o una persona que tiene algún tipo de un cargo de administración, lo veo como más de ahí, entonces esto también tiene que ver con estos lenguajes, con estas fachadas, con estas características que tanto un edificio o una casa, fíjense que complejo sería analizar este concepto en una casa, ¿no? Claro. ¿En qué sentido? ¿Cómo hago para que no se parezca a una casa pero si es una casa, pero yo dar la identidad de una casa y querer hacer algo diferente a una casa? Eso es un... Y hasta es imposible y muy difícil de describir, ¿no? Porque la casa ya tiene asignado unos espacios funcionales que en algún momento los voy a tener que unir de una forma que justamente no voy a decir que va en relación a un catálogo pero todos tenemos un toalete cerca de la puerta principal, todos tenemos un baño dentro de una habitación o fuera de una habitación y esa habitación generalmente no es la principal. Entonces todas esas asociaciones justamente hablan de esta jerarquía de estos órdenes más difíciles de estas arquitecturas escultóricas van muy disruptivas respecto a lo que estuvimos hablando de la industrialización. Totalmente y en realidad es una de las críticas también que tiene esta arquitectura postmodernista de constructiva porque es como ok, está buenísimo pero yo necesito entrar en mi casa y poner las llaves en algún lugar y a la otra arquitectura me daba eso tipo entra, te voy al baño, te voy a... Lo que esta arquitectura necesitaba era como romper cierto callejón sin salida en el que llegó la arquitectura más racionalista de muy encajonado todo y romper, abrir y que aparezcan otras variables. Pero la crítica es sí, ok, todo muy lindo con las variables que aparecen pero no sé si me termina de resolver las necesidades prácticas y cotidianas. Eso también lo digo en el vestido pero lo interesante es que pensando en el vestido la moldería deconstructiva que da estas ideas por ejemplo o estas ideas ayudó a poder salir un poco de remera uso vestido pantalón ajá pantalón largo pantalón corto remera corta remera larga puñera con volado puñera como que ayudó a abrir la perspectiva y decir bueno empiezan a aparecer otras cuestiones en este desestructurar cambiar mover ¿no? Y luego apareció la moldería experimental la semana pasada ya hablamos un poco de esto la moldería experimental lo que hace es vuelve al cuerpo ¿te acuerdas Cerec la semana pasada decíamos la moldería experimental tiene varias formas de trabajar una de ellas es que ya no toma medidas y no va al plano lo que hace es trabajar con el textil sobre el cuerpo y arma 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 con ese textil sobre el cuerpo una vez que armó todo recién ahí saca ese prototipo y lo lleva al plano para reproducirlo pero toda la creatividad fue en el maniquí o en el cuerpo hay un diseñador japonés que se llama shingosato que es como la estrella de esta técnica de trabajar con el textil sobre el cuerpo hay otros que trabajan fusionando tipologías agarro una remera y agarro un pantalón y las fusiono y hago otra cosa y otros trabajan sí con el plano pero al plano le hacen un montón de cortes y alforzas y tajos y bla 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 que terminan dando otra cosa pero el que más trabaja sobre el cuerpo es esta técnica de shingosato de que Andrea Sartman habla mucho de eso de todo el textil que abrace el cuerpo y lo que Andrea Sartman dice que es como la semana pasada es que el cuerpo se deja entender desde la manera estructuralista de tachos una parte frontal una parte dorsal dos piernas dos brazos sino que yo puedo agarrar una tela que empiece en la espalda que continúe en el hombro que termine en la cintura y el cuerpo se entiende desde un continuo no desde partes que después yo engarzo sino desde un continuo eso te lo da solo la moldería que trabaja sobre el cuerpo ni la que toma la medida y va al plano ni la que empieza en el plano y termina en el cuerpo da ese continuo esa manera holística de entender el cuerpo y por último hay una moldería que yo la llamé otra moldería en realidad en la tesis la llaman moldería desde la periferia pero a mí me parece medio raro llamarla desde la periferia igual llamarla otra moldería que es muy raro no sé cómo se llama porque siempre hay una lógica eurocentrista esto de me centro en Europa y lo que está por fuera es la periferia o es lo otro o es cuando uno yo a veces el año pasado veía la maestría de arte una docente que tuve que me encantó que ella nos mostraba mapas y en los mapas uno está acostumbrado a ver el mapa y ves Europa ves Estados Unidos ves Latinoamérica pero los japoneses algunos japoneses no ven ese mapa ven otro mapa porque no se centran en Europa ellos se centran en Japón entonces tienen otro mapa mundi y yo les juro que cuando lo escuché me parece una vida pero me flasheó la cabeza dije no claro 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 o sea es una obviedad pero me flasheó la cabeza dije obvio yo veo la islita de Japón y acá veo Europa o sea para de qué estamos hablando yo dije no o sea cuando uno habla de lo otro de lo extranjero de la periferia como Japón estás centrado en Europa los japoneses dicen pará qué pasa o sea yo veo a mi islita y después veo el resto del mundo no no me flasheó y había estas docentes que traían unos mapas chinos y eran como un flash porque era como claro mirá si ellos van a entenderse que son el continente allá perdido no ellos ven como en el centro listo ahí me cambio todo bueno otra moldería entonces lo último que digo es lo que dice acá esto de la cultura japonesa difiere mucho de la occidental Laurence Benahim establece que la diferencia es que la indumentaria occidental está siempre modelada a partir del cuerpo ya sea que toma medidas ya sea que va del plano siempre es el cuerpo el centro de todo en cambio la japonesa es la tela la diseñadora Verónica Ibaldi comenta que la concepción del cuerpo es diferente en las dos culturas describe el trabajo que pone es desde una morfología cuadrada por la cual la moldería inscribe al cuerpo tridimensional en un formato bidimensional mientras que en occidente la concepción es desde un cuerpo anatómico y la moldería parte de la figura tridimensional y la lleva al plano lo traduzco todo lo que vimos hasta ahora ya sea que yo tomo la medida y voy al plano o del plano voy al cuerpo o abrazo la tela abrazo el cuerpo con la tela siempre es el cuerpo tridimensional lo más importante en Japón el cuerpo tridimensional no es lo más importante es la tela que es plana y el kimono hace un cuadrado bidimensional y el cuerpo se mete en ese cuadrado y ahí es donde yo entiendo la idea de la que tanto habla Salzman es como una casita de hecho los japoneses tienen un concepto que se llama ma que en occidente se traduce como entre el concepto de más funcional la arquitectura funcional la ropa que es que entre el cuerpo y la cosa en este caso el vestido tiene que haber un espacio que establece como un diálogo entre ambos un espacio de respiración no está pegado hay como un espacio para que el cuerpo se pueda mover bueno hermoso Lore esto ha sido todo esta última reflexión la verdad me dejó como me hiciste entrar como un estado de relajación antes de que antes de irme por las ramas yo te quería pedir porque Rosy Ortiz necesitaría ver tu diapositiva 9 que ella estaba viendo algo ahí se le salió se le salió a ver si es esta ahí está bien ahí Rocío confirmame que sea esa la que necesitabas y me respondes ahí por por el chat mientras Lore voy cerrando con vos y quien quiera hacer algún tipo de pregunta consulta comentario es bienvenido entre lo que estamos ya cerrando este encuentro deja mucho que pensar me encantó este término lo voy a notar porque lo quiero como introducir esto del espacio y el diálogo es ma se traduce como entre y en la arquitectura se usa muchísimo en casi toda la cultura occidental ese concepto está muy presente y para los que les interese hay una diseñadora japonesa que se llama Reika Wakubo que en el año creo que fue 2018 el Met Metropolitan Museum de Nueva York le hizo una retrospectiva a Reika Wakubo y la retrospectiva se llamó The Art of the Inbetween el arte de estar en entre en una cuestión intersticial digamos porque ella trabaja mucho en este concepto de ma esto del entre del intersticio que todo el tiempo ella lo que dice es que desde Oriente se entiende como un intersticio como un lugar entre y en Occidente se entiende como un vacío como que a Occidente le cuesta ese espacio entre una cosa y la otra tiene que llenar ese vacío y los orientales lo entienden como un espacio necesario para que esas cosas dialoguen digamos es muy bueno esto que mencionas porque justamente iba a nombrar que en la arquitectura la palabra que se usa para eso era la palabra intersticio este encuentro entre el interior y el exterior que siempre tiene una gran discusión de cómo es ese pasaje para la persona pero nunca se lo estudia de una forma tan poética como lo que acabas de mencionar de más de entre este diálogo siempre tiene que ver con una posición de escala de reserva de cambios de altura etcétera pero no este me parece mucho más poético y enriquecedor para el paseo arquitectónico quizá si quería hacer una pregunta para terminar de entender bien esta frase medio poética que mencionaste al principio que habla de si algo pudiera definir nuestra existencia es habitar espacios o sea corregime a ver si lo entendí bien o sea quiere decir que definimos quiénes somos en base a por ahí no sé más en la arquitectura a dónde vamos o dónde vivimos o a lo que aspiramos y en la moda no hay de lo mismo o es una frase que yo amo me parece lo más y es de Andrea Salzman está en el cuerpo diseñado que lo recomiendo ese libro todos los escritos a mí Andrea Salzman me parece una persona tan inspiradora que hasta sus entrevistas son una belleza y yo no lo no lo interpreto yo como que te define porque me parece un poco fuerte decir me define por ahí yo vivo en un monumento no sé si me define por eso me llamó la atención digo no sé si es que te define por eso quería preguntarte como para ver no sé un intercambio de ideas a ver si lo entendía bien porque me parecía claro muy duro yo lo entiendo entiendo que Andrea Salzman lo que dice es que habitamos espacios habitamos situaciones habitamos vos sos una acá sos otra a la noche si estás a tomar una cerveza con tus amigas sos otra en la UP cuando vas a estudiar y todas esas sos vos y son todas tus facetas y son todas las situaciones por las que pasas todos los hábitos que vestís y todos los espacios que 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 transitas y esa es tu vida como esos recorridos todos esos recorridos conforman tu tu existencia digamos lo entiendo así la frase es hermosa y el libro está atravesado mucho por esa idea el libro de Salzman yo creo que también puede ser mirándolo desde la parte más arquitectónica como hoy les mencionaba la esto de que te define el espacio no el bueno si tengo un ambiente si tengo dos ambientes no 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 sino es la decisión en ese espacio o sea tu espacio de una habitación tiene unos muebles convencionales o unos muebles que sabes que tienen que estar ahí la cama una mesita de luz quizá un escritorio quizá un mueble donde tenés una tele quizá una biblioteca bien y después vas a tener un montón de objetos que a vos te identifican te gustan los tenés porque eso por eso vos elegiste que estén en tu lugar de descanso y por eso vos elegiste que estén en tu habitación quizá un tablero con unas fotos de una amiga quizá una piedra que te trajiste de la playa son esas cosas que vos vas a juntar y vas a llevar a tu nicho es donde yo decido que este mueble esté sobre este lado y no sobre aquella pared obviamente que hay un montón de cosas que a mí me atraviesan la señal del wifi la luz la ventana por supuesto esas son condiciones pero dentro de ese espacio hay como una performance del cuerpo donde se empieza a encontrar y algo te dice que la biblioteca va acá y algo te dice que este escritorio te gusta más en esta esquina porque quiero aprovechar una luz de una ventana y son esas decisiones las que te definen y las que un día vos ingresaste a tu cuarto después de haber tenido como una semana llena de entregas y de un montón de cosas que tu cuarto esto es básicamente un calvario hay recortes hay moldes hay telas la tijera tirada hilo por todos lados y eso que representa bueno representó justamente tu movimiento de la semana entonces una buena forma de digo de interpretación sumo a esto que está diciendo de cómo nos identificamos Lore me volvés a repetir la frase por favor de la de Salzman como es habitamos vos la anotaste si algo pudiera definir nuestra existencia es habitar espacios perfecto bárbaro bien tal vez es el habitar literalmente no que vivo acá sino que realmente hago un espacio para hacer algo claro es de tu día a día es del espacio o sea si bien es verdad nosotros ni siquiera elegimos dónde nacimos ni en qué lugares estamos si decidimos cada día qué hacemos si decidimos qué hacemos con ese espacio si decidimos qué nos vamos a poner estas cosas sí son parte de nosotros y eso sí nos identifica como una gran descripción el habitar tal como lo lo escribe Salzman me parece súper poético porque tiene que ver con esa esencia de habitar de que yo pertenezco a ese lugar y como pertenezco le doy mi mi impronta me elijo una colcha para la cama de un color que me guste si puedo me tengo una pila de libros en algún lado son esas cosas que yo decidí y el simple hecho de haber puesto este esmalte sobre esa estantería no vino alguien a poner un revolver en la cabeza yo lo puse ahí y eso tiene que ver con un orden con una cosa de que mi cabeza registra que dejé ese objeto en ese espacio ese objeto está asociado a algo a un lugar donde guardo etcétera etcétera si no me voy un montón Isa pero creo que es una linda forma de entender cómo nosotros decidimos y vemos y a partir de eso hay una psicología extraordinaria después de eso porque donde vos empezás a estudiar las orientaciones de ese espacio por más que no lo hayas decidido vivir ahí cómo vos pones las cosas y dónde pones tu cama para dormir yendo al ejemplo de una habitación habla muchísimo sobre nosotros muchísimo sobre nosotros porque es nuestra intervención exacto esas decisiones tal cual y esperen hay un mensaje más acá Rocío necesita la 15 por favor ya con esto cerramos perdón la voy a aclarar recién en el chat la 15 acaba la 15 y acá cerramos no sé bueno Lore qué placer volverte a tener espero que esta es la semana que viene porque no me la quiero perder que Andrea y que por favor tenemos que seguir debatiendo sobre esta esta frase mirá que importante que Isa recién lo resaltó y es la definición de una autora de una arquitecta de una diseñadora de moda bailarina que va a estar la próxima semana ilustrándonos sobre este arte de habitar que no solo tiene que ver con el casco que habitamos y esta estructura maciza que nos protege sino también sobre todo las partes de la tela y el indumento que me puedo llegar a poner en el cuerpo Lore hermosa hermosa me encantó gracias a todos gracias gracias a los que participaron gracias a los que escucharon gracias por estar presente y los espero el próximo jueves recuerden que va a estar Andera Santa y por supuesto Lore presente que espero 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 y la voy a obligar a socializar no obvio bueno muchísimas gracias a todas nos vemos la semana que viene si gustan acompañarnos y es un placer haberlos acompañado en el día de hoy Lore gracias mil gracias a vos un beso enorme nos vemos en otro jueves nos vemos chau chau amén amén